Ciudad de México, Saúl Canelo Álvarez es el deportista mexicano mejor pagado, según la lista anual de los atletas mejor remunerados de la revista Forbes. No solo eso, el Canelo, ocupa el lugar 15 de entre los 100 deportistas mejor pagados del mundo. En total, el Canelo, tuvo ingresos por 44,5 millones de dólares, 16 millones más que el año pasado. De los 44,5 millones de dólares que ganó Álvarez 42 millones provienen de su enfrentamiento ante Yenadí Golovkin. Los primeros puestos. ¡Suscríbete al canal!